Cortavoz, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, ¿va a haber anuncio esta mañana de rebaja de impuestos por parte del Gobierno de Coalición? No, va a haber un paquete que tiene que ver con la fiscalidad para tener en este país una fiscalidad más justa para hacer justicia social. Porque esto no se trata de ver quién gana la carrera, de bajar impuestos, que no sabemos dónde nos lleva. Si no, se trata de tener una fiscalidad justa para que con esos recursos podamos ayudar a la gente que lo está pasando peor, a las clases medias, a las clases trabajadoras, podamos ayudar a la economía productiva de este país. Porque, claro, es que es muy fácil bajar impuestos y luego estar a la cola de inversión en educación como lo está Madrid. O es muy fácil quitar el impuesto de patrimonio y estar a la cola de inversión en sanidad como está la comunidad de Andalucía. La cuestión es cómo con la fiscalidad sostenemos los servicios públicos, las políticas sociales, la ayuda a las pymes, a los autónomos, a las empresas, para que sigan generando riqueza y empleo en este país. Por eso yo lo que espero en todo caso serán bajadas selectivas como las que ya ha hecho el Gobierno. Es decir, la bajada del IVA de la luz, la bajada del IVA del gas, quitar el impuesto al sol, porque eso ayuda a este país y ayuda al conjunto de la ciudadanía. El resto es una carrera que no sé dónde nos lleva. ¿El IRPF lo van a tocar, señor López? Bueno, no estoy en el detalle de las últimas negociaciones que están teniendo hasta ayer por la noche, pero creo que, como digo, lo que necesitamos es justicia fiscal para hacer justicia social. Ser muy conscientes de que la fiscalidad también sirve para definir el país que uno quiere. Porque la fiscalidad es la que te permite tener los recursos para construir ese país. Y como digo, esta carrera para ver quién baja más los impuestos no es lo que necesitamos en este momento, porque tampoco hace una buena pedagogía de lo que significa la fiscalidad en un país. Yo ya sé que queda muy bien decir que, bueno, el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos, pero ya hay rebajas que suponen que los ciudadanos tengan 19 euros más en su bolsillo. Y con eso, ¿qué pueden hacer? Sin embargo, la suma de 19 euros por millones consigue que haya hospitales, que haya ambulatorios, consigue que cuando tú te pongas mal o te operen en un hospital y no tengas que pagar absolutamente nada, o que tus hijos puedan ir a un colegio público y tener una beca. Esta es la pedagogía que tenemos que hacer con los impuestos. No jugar a subir o bajar dependiendo de lo que nos apetezca en cada momento para hacer populismo fiscal. Lo que pasa es que a muchos puede extrañar que ahora usted nos diga ¿habrá bajada selectiva de impuestos en las próximas horas? No, no. Cuando habían dejado muy claro la ministra de Hacienda y otros miembros del gobierno, que ahora prácticamente era imposible eso. Hay quien puede pensar, se han visto un poco arrastrados por ese carrusel de anuncios autonómicos, entre otros, del presidente socialista valenciano. No, no, no he dicho que habrá. He dicho que podrá haber, en primer lugar, y segundo, que ya ha habido. Porque hemos bajado, como digo, el IVA de la luz o el IVA del gas. ¿Podrá haber bajada del IVA de los productos higiénicos de las mujeres? Claro, es una reivindicación que me parece muy razonable, pero que no estamos jugando, como digo, a bajar impuestos, bueno, para ver quién queda mejor con la ciudadanía, porque los impuestos, cuando uno los baja, tendrá que decir dónde va a recortar. Porque, claro, si Andalucía deja de recaudar más de 90 millones por quitar el impuesto de patrimonio, esos 90 millones sirven para poner en marcha ambulatorios, hospitales, escuelas, dónde los va a quitar, ¿no? Por lo tanto, no hagamos populismo con la fiscalidad. Hagamos una fiscalidad justa para tener justicia social, que es lo que está diciendo el gobierno y el Partido Socialista. Señor López, para que nos quede claro, a la espera de que el gobierno anuncie ese nuevo paquete de medidas fiscales, ¿qué novedad podría adelantarnos sobre ese paquete de medidas fiscales que no hayamos conocido hasta ahora? No, pues si estamos a la espera, esperemos a que lo anuncie el gobierno, porque estoy viendo muchos debates que están hablando en el aire, porque todavía no se sabe lo que el gobierno va a plantear. Esperemos a que lo haga. Yo estoy convencido que va a ser un paquete que va a avanzar en esa cuestión que me parece clave, justicia fiscal para la justicia social. Porque es que no hay justicia social sin justicia fiscal. Es decir, el gobierno lo que va a avanzar es en el objetivo de que quien más tiene, más aporte. Y va a pedir esfuerzos a quien puede hacer esfuerzos. Porque claro, las clases medias, las clases trabajadoras, ya han hecho todos los esfuerzos y sacrificios posibles en esta crisis. Ahora toca a los que más tienen, a los que más ganan, también aportar más a la solidaridad común. Y yo estoy convencido que vamos a avanzar en esa dirección. Señor López, el anuncio de Chimo Puig de bajar los impuestos a las rentas por debajo de los 60.000 euros, ¿le ha cambiado el paso en algún momento al gobierno? Nos decía Carlos Cue, que publica en El País, que Moncloa al parecer le llamó, también nos lo decía Cristina, que había publicado en El Independiente, que Moncloa llamó al consejero de Hacienda de Chimo Puig y que le dijo que se negaba, que eso era una medida que tenían prevista desde hacía un mes. Yo no sé desde cuándo la tenía prevista, pero también puedo garantizar que no ha cambiado el paso de lo que piensa proponer el gobierno, porque estamos trabajando siempre en la misma dirección. En medio de una crisis, pero en general, un proyecto socialdemócrata, un proyecto progresista, lo que hace es redistribuir de manera justa los recursos que se obtienen a través de los impuestos, pero también repartir las cargas y los sacrificios para que no caigan siempre encima de las mismas espaldas. Y, por lo tanto, yo estoy convencido que la propuesta del gobierno va a ir en la misma dirección, que aporte más quien más tiene y quien reciba más quien más necesidad tiene. Por lo tanto, no va a cambiar el paso del objetivo de este gobierno. Señor López, le quería invitar a escuchar una reflexión en la noche en 24 de la vicepresidenta Yolanda Díaz a cuenta de esa medida que se impulsa desde el Ministerio de Justicia de permitir o de promover los desalojos en 48 horas en viviendas ocupadas. Le escuchamos, si le parece. Y créame, la ocupación de la que estaba hablando el señor López no es un problema en nuestro país. Meterse en los marcos muy legítimos de la derecha y de la extrema derecha cuidado con las cosas que estamos haciendo. Porque si uno gobierna y su discurso es muy parecido al de otras formaciones, aunque estemos en tiempo electoral, probablemente nos vayamos a equivocar. Le acusa a la vicepresidenta de entrar directamente en el marco de la extrema derecha, señor López. No, es que creo que se equivoca. Porque, vamos a ver, no estamos hablando de desahucios, para nada. Estamos hablando de dar más herramientas a los jueces para que en caso de allanamiento de morada, en caso de ocupación ilegal, puedan requerir a los que están ocupando ilegalmente la vivienda una acreditación de que tienen alguna relación con esa vivienda y si no, podrán desalojarlas para devolverlas a sus legítimos dueños. Pero también es verdad que el propio juez podrá entender o ver la situación de vulnerabilidad de quien está ocupando esa vivienda para adoptar una decisión distinta y ponerla en relación con los servicios sociales que le pueden procurar una solución habitacional a esa vivienda. No estamos hablando, como ayer también oí de algún portavoz de Podemos, de los alquileres y el precio de los alquileres. Hombre, espero que nadie diga que la solución al precio de los alquileres sea la ocupación, sino simplemente que los jueces tengan herramientas, como estamos diciendo, para impedir cosas que son injustas. Pero también comprendiendo que cuando hay situaciones de vulnerabilidad, la propia justicia tendrá que determinar y poner esos casos en consonancia con las políticas sociales y con las soluciones habitacionales para este tipo de familias o de gente. Pues portavoz, muchísimas gracias. Seguiremos pendientes de esos anuncios. Hasta la próxima. Vale, gracias.